Ayun buee. Ayun buey, ayun buey, ayun buey. Ayun buey, ayun bue. Ayun buey, en el camino del espíritu. En el camino de la escuadra, es así que desde cuando se vean ¿Qué es lo que se puede hacer? que la costumbre de su depresión o lo que más nos dejó en el barco, quien nos dejó en el barco, la subvención de nosotros. ¿ ¿Qué es lo que se ha visto en el barco? Lo que se ha visto en el barco, ¿verdad? ¿Qué es lo que es lo que se llama si el barco, es lo que se ha visto en el barco? Yusuf. El maldito de la frustración. El maldito de latimer. El maldito de la iglesia. Pero la vez que oye. El maldito de la iglesia. Lo que no lo vea. Lo que no lo vea. No hay nada, no hay nada. No se preocupen a ustedes, porque no quieren vivir ni más. Jesús es lo que Jesús les ha hecho con su espíritu. tú el vinícate pasbiltá huma yuné te cala lo que te pukujé ham testié chapnos la jilicá ayla yalík hain viníctor yas lo que es pukujéticta sventa belsebúk de hamero ahvalé yunté pukujéticé El Señor Jesucristo. En este caso, el Señor se convirtió en el Señor de la Iglesia de la Iglesia de la Iglesia de Jesucristo. Y si no nos dañe, nos dañe, nos dañe, nos dañe. Y si no nos dañe, nos dañe, nos dañe, nos dañe, nos dañe. Y si no nos dañe, nos dañe, nos dañe, nos dañe, nos dañe. Y si no nos dañe, nos dañe, nos dañe. Y si no nos dañe, nos dañe, nos dañe. Y si no nos dañe, nos dañe, nos dañe. Y si no nos dañe, nos dañe. Y si no nos dañe. Y si no nos dañe, 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 nos dañe. No, 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 no. No, 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 no Y, por lo tanto, nos vemos en el próximo video. La, la, la lloradina. La lloradina. La, la lloradina. La lloradina.